Hola amigos, miren qué bonito quedó el nuevo recinto fronterizo El Amatillo, en Pasaquina La Unión. Muy importante esta actualización, ya que por aquí es por donde pasa el 32.29% del flujo comercial desde y hacia El Salvador. La inversión para realizar este proyecto fue de 17 millones, respaldada por el Fomilenio II. El recinto cuenta con una zona de fumigación, dormitorios, una estación eléctrica que alimenta las instalaciones, sistema de videovigilancia, equipos no instrucivos y sistema de identificación vía radiofrecuencia. En este se pueden hacer trámites en línea agilizando el paso por la aduana. ¡Wow! Miren qué bonito este caserío. Hace tiempo que no lo visitaba, se trata del caserío Santa Clarita. Como vemos, está justo en el límite de El Salvador con Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso se ve el paisaje! Todo verde, mil grandes y lujosas algunas casas de aquí. Un saludo para todos los que son de este hermoso caserío y sus alrededores. Miren su iglesia, espectacular. Como que hay muchos árboles de jícaro y ganadería. Aquí tenemos el famosísimo río Huascorán. Me encanta la época de invierno, es otro escenario que nos transmite mucha vida y felicidad. Aunque no les mentiré, siempre se siente ese calorcito sabroso que nos distingue. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!